hola a todos y todas bienvenidos una vez más a su canal de filósofo 777 y vamos a comenzar a discutir analizar un poco las 12 preguntas que le hizo el día de ayer leopoldo lópez a padrino sí o a madrina lópez o sea que me encanta cambiarle los nombres a la gente bueno las explosivas preguntas que le hizo leopoldo lópez al alto mando militar de nicolás maduro leopoldo lópez fundador del partido político voluntad popular publicó un artículo en su sitio web en el que indicó que la irrupción de la fuerza armada nacional bolivariana en el conflicto armado del estado apure no responde a la defensa de la integridad territorial del país sino a la toma de bando de una lucha entre las n a r s o guerrillas su afirmación surge entre los puntos los presuntos vínculos que hay yo no sé por qué utilizan la palabra presunto cuando todo mundo sabe que si hay vínculos entre nicolás maduro entre santrich entre iban márquez porque lo han mostrado con foto y todo y porque los medios todavía hablan de presuntos vínculos bueno que operan en la zona fronteriza de venezuela entre ella la disidencia de la farc entre los últimos hechos registrados en el estado apure protagonizado por la fuerza armada nacional bolivariana lópez decidió formular a través de su cuenta de twitter una serie de preguntas sobre la actuación del alto mando militar que obedece órdenes del régimen de maduro y aquí van las preguntas primera es cierto o no que ustedes le han cedido la soberanía del territorio venezolano a la n a r s o guerrilla y a los militares cubanos y rusos segundo es cierto o no que existen evidencias de la acción cómplice y protectora de militares con operaciones de n a r s o tráfico realizadas en el suelo venezolano tercero es cierto o no que mientras ustedes viven rodeados de lujos nuestros soldados viven sometidos a condiciones de hambre y enfermedad pueden responder alguna hasta aquí o todavía bueno cuarta es cierto o no que los soldados venezolanos que han perdido la vida o que han sido heridos fueron víctimas de ataques de n a r s o s que ingresaron al país bajo su protección qué opinan ustedes quinta pregunta es cierto o no que ustedes han permitido el despliegue de alcabalas militares en todo el país donde extorsionan a los conductores bajo la amenaza de secuestrarlos y detenerlos sexta pregunta es cierto o no que bajo su protección está en proceso la destrucción de la amazonía venezolana y de vastas zonas de bolívar y amazonas a eso llaman dignidad séptima pregunta es cierto o no que el el n es el propietario de facto de parte de la riqueza minera de venezuela con su complicidad pueden responder hasta aquí todavía voy con la octava es cierto o no que ustedes han permitido que las n a r se o guerrillas y los paramilitares asesinen persigan desalojen comunidades del pueblo pemón para ocupar sus legítimos territorios noveno glorioso ejército es el que persigue detiene tortura y asesina a sus propios miembros el que protege a los asesinos del capitán acostarevalo décima pregunta cuando se producirá una rendición de cuentas de los viajes de padrino lópez a rusia y de los negocios de compra de herramientas entre comillas al régimen de putín pregunta número 11 a quien acusan con el calificativo de apátrida a los defensores de los derechos humanos no son apátrida los que han entregado el territorio nacional a los n rso guerrillas muy buena esa pregunta 11 yo creo que que maduros le le da cierta atrofia mental nada más de escuchar esa pregunta voy con la 12 glorioso ejército es el que mantiene a más de 200 de sus integrantes detenidos sometidos a torturas a condiciones infamantes de hambre de enfermedad y denigración a eso se le puede llamar glorioso ejército respondan los mis queridos guardias policías soldados padrino madrina lópez por último el dirigente político aseguró que cuando se restituye el orden democrático en venezuela es necesario rescatar la institución militar con el objetivo de recuperar el espíritu apegado a la constitución y al servicio único y exclusivamente del país y no de parcialidad alguna yo le voy a añadir otro pedacito cuando se restituye la institución militar en venezuela hay que eliminar la guardia nacional hay que dejar solamente al ejército la aviación y la marina a la policía nacional bolivariana fa y todo eso hay que pasarlo prácticamente como quien dice por el paredón porque porque todo mundo sabe todo lo que han hecho la guardia nacional burri barriana que también tiene su historia hay que abrirles expedientes colocar penas ejemplantes o empleo ejemplificante mejor dicho que sean penas ejemplares para que todo el mundo sepa que venezuela se va a respetar la ley cuando esto pase pero vamos a ver qué pasa amanecerá y veremos porque con las gestiones de leopoldo lópez pidiendo elecciones bueno venezuela rechate a rechate se busca general con tres todavía tengo el artículo se busca general con tres necesitamos un general con tres un abrazo rompecostillas para todos se le quiere mucho si no te has suscrito al canal suscríbete mil bendiciones para todas y todos